Hola, espero que estéis bien. Ya hemos visto muchos aspectos que nos pueden ayudar a componer y ya van quedando menos cosas que considerar. Hoy vamos a prestar atención a los recursos melódicos y técnicos que podemos usar en nuestras composiciones. Empezamos con los recursos melódicos, que son los detalles que tendría un tema a nivel de melodía. Aquí podrían entrar, por nombrar algunos, primero los ligaos. Los ligaos son muy flamencos, pues simulan los quiebros de la voz en el cante. Los ligaos pueden ser de dos, tres, cuatro notas. Podemos hacer un ligao con dos notas o con tres. O con cuatro. Se puede hacer con la nota de al lado, dejando una o más en medio. Normalmente, ya sabes que en los ligaos tocas una cuerda y la otra suena sola. Y hay un mecanismo muy gracioso que es simulando este, que das el primero y suena el segundo. Le das a la quinta, pero a la sexta no. Has simulado esto y lo haces con la quinta, poniendo el dedo a la sexta. Aparte de esto, estábamos diciendo que se pueden quedar en medio del ligao una nota, el normal sería este. Se puede quedar esta nota en medio y hacemos este. Hemos hecho un mi, hemos dejado el fa en medio. Se pueden dejar más notas en medio. Los ligaos pueden ir hacia agudo. O pueden ir hacia grave. También podemos repetirlos. Eso da una sensación muy flamenca. En segundo lugar, los saltos. Los saltos. Normalmente tocamos notas que están al lado unas de otras. Pero a veces, hacemos saltos que no son notas del acorde en arpegio, sino melódicos. Normalmente estamos tocando... Notas que están juntas una a la otra, pero a veces damos un salto. En vez de darle al fa que tocaba, podemos saltar al fa. Y eso es un salto. Que no es lo mismo que los saltos que estamos dando cuando hacemos nota del propio acorde. Esos serían saltos también, pero como están dentro del acorde no se consideran saltos. Los saltos pueden ser de tercera, cuarta, quinta, sexta, etc. En los saltos se cuenta la nota de partida y la de llegada. Es decir, de do a mi hay un salto de tercera. Porque contamos do, re, mi. Que son tres notas. Vamos a ver un ejemplo de saltos de notas en arpegio que no consideramos saltos y de varios saltos. Estábamos diciendo que dabas un salto de tercera porque do, mi, fa, sol, antes estábamos diciendo de do a mi. Do, re, mi, de do. Te saltas el re. Un salto de tercera. ¿Ves? Te ha saltado este. Do, re, mi, un salto de tercera. A veces puede dar saltos de cuarta. Mira, este es un salto de tercera. ¿Has visto? Hemos saltado de tercera. Ahora hemos dado de aquí a aquí un salto de cuarta. Fíjate. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora de aquí a aquí hemos dado uno de quinta. ¿Has visto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues se puede dar de sexta. De séptima. Están muy bonitos los saltos y dan mucho juego. Los saltos melódicos son un recurso interesante. Y también pueden ser hacia grave o hacia agudo. Estos que estábamos haciendo eran hacia grave. Porque van hacia grave. Van hacia grave. Pero otros van hacia agudo. Vas hacia grave. Y vuelves hacia agudo, ¿no? ¿Has visto? Estos van hacia agudo, ¿ves? Tercer recurso. Sucesivas paralelas. Siempre se han utilizado en el flamenco. Empezando por las octavas. ¿Qué hemos hecho? Estamos dando la misma nota. Una octava más alta. Mi, mi. Fa y fa. Sol y sol. Si. Y la segunda. Esas son sucesivas. ¿Por qué? Son. Las vamos dando. Las octavas. Una octava, otra octava, otra octava. Esto se puede hacer también con las terceras. ¿Te acuerdas perfectamente de cómo empieza el trémolo de la taranta de Paco? Pues aquí se emplea la tercera. Porque de Si a Re. Si. Do. Do. Re. Hay tres. ¿Ves? Pues estamos dando esta y esta. Pero esta la estamos dando aquí abajo. Y en todas hay tres notas en medio. Aunque hay también una octava. Esto también se puede hacer con las quintas. ¿Has visto que de aquí? Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hay un intervalo de cinco notas, por decirlo así. Y aquí igual. Pues estos son sucesivas de quinta. ¿Vale? Con esta idea ya podemos seguir experimentando. Para dar variedad a nuestras creaciones. En cuarto lugar, otros recursos melódicos. Aquí caben muchos detalles. Como este tan bonito donde arrastra Paco. O algo parecido. Que se puede hacer así. Poniendo un Mi. Se pulsa quinta, cuarta, tercera. Se arrastra la tercera. Hasta el cuarto traste. Ponemos en la segunda. Y ponemos en la primera. Se puede hacer de más formas. Pero esta, por ejemplo, es una de ellas como idea. También hay un recurso melódico. Es decir, estamos hablando de la melodía. Que se puede hacer como esto. Cuando estás por levante, por ejemplo. Haces así. Estoy en el 7-8. Estoy dando primera, segunda. Y hay muchísimos más recursos que podéis ir descubriendo. Viendo a otros guitarristas o leyendo en libros. En segundo lugar, vamos a ver hoy los recursos técnicos que podemos incorporar en nuestra música. Sin entrar en un estudio detallado de la técnica flamenca. Que dejaremos para otra ocasión. En primer lugar, los rajeos. Que se pueden hacer de muchas maneras. Ya sabéis que está el rajeo de pulgar, anular, índice. Este para arriba. El anular para abajo. El índice para abajo. También tenemos el rajeo pulgar. Los cuatro para abajo. Y el pulgar para abajo. Los cuatro para abajo los puedes hacer también con este. O con estos dos. O con estos dos. Cada uno los hace como quiere. El caso es pulgar. Esto. Y otra vez pulgar. Y otra vez pulgar. Y otra vez pulgar. Y otra vez pulgar. También hay un rajeo que es un poco más moderno. Y es este que es muy percusivo. Es como muy percusivo. Es como si fuese cada dedo por sí solo. Si lo hacemos por solear. Si lo hacemos por solear. Si lo hacemos por solear. Pero hacemos. Pero hacemos dedo anular. Medio. Índice. Y tiramos con el índice para arriba. Al final. Damos con otro índice para abajo. ¿Vale? y este rasgueo que es muy bonito también que se hace con el índice el anular y el índice es un poco raro, un poco difícil pero bueno, índice, anular, índice en segundo lugar, los arpegios que pueden ser de muchos tipos como sabes, hay arpegio para arriba damos un bajo o hay arpegio para abajo si lo hacemos muy rápido, también, ¿vale? o el doble hecho muy rápido, está muy vistoso también se pueden hacer arpegios subiendo cuerdas, por ejemplo este subes y bajas, ya sabes hay uno doble subes vas subiendo cuerdas o vas bajando y también hay algún que otro arpegio bonito por ahí este arpegio está bonito yo no lo hago casi nunca te lo hago muy lento bueno, son ideas habrá muchísimos más arpegios también puedes hacer el trémolo que sabes cómo va, ¿no? siempre es un bajo índice anular medio índice sabes que también el trémolo lo puedes hacer entrecortado se trata de buscar muchas combinaciones o variaciones posibles también se puede hacer un trémolo introducido por un pequeño rajeo ¿has visto? vamos ahora a ver el alzapúa que ya sabes que el alzapúa se hace tirando para arriba con una, dos o tres cuerdas puedes darle golpe primero pulsas luego al darle con el pulgar para abajo puedes darle golpe y para arriba el pulgar baja y sube pero cuando baja puedes dar un golpe con el anular aquí lo estamos haciendo como nos da tiempo tiramos para arriba y para abajo por lo menos tres cuerdas cuando da menos tiempo pues ya vamos pillando menos cuerdas en el tirón abajo y arriba con el pulgar y no digamos cuando vamos muy rápido como la oculería que prácticamente puedes coger uno ahí si lo hiciéramos y lo viéramos en cámara lenta el alzapúa se hace prácticamente tirando de una sola cuerda porque no tienes más tiempo ahora vendría el picao en el cual se recomienda alternar los dedos índice y medio siempre este recurso es muy llamativo y podemos hacerlo hacia arriba hacia abajo corto largo introducido por arpegio en medio del mástil etcétera eso es corto largo se puede hacer hacia abajo o se puede hacer introducido por un arpegio hemos cogido el arpegio a veces esto queda muy bien antes de una escala hacer un pequeño arpegio luego hay una serie de mecanismos que son también interesantes por ejemplo este de en que coges con el pulgar dos cuerdas y con el índice una ¿vale? este mecanismo es se usa mucho en la soledad y en otras cosas también hay otro mecanismo que es pulgar índice sigues bajando con el pulgar tres y vuelves a darle con el índice mira te lo repito te lo repito pulgar en la quinta por ejemplo índice la primera bajas tres pulgar y otra vez índice o ya ahí puede cambiar un poco esto sirve para los cierres he puesto aquí algunos ejemplos de recursos melódicos y técnicos que podemos incluir en nuestras creaciones es cuestión de escuchar a otros guitarristas e ir cogiendo lo que nos gusta y adaptarlo o deducir de lo que nosotros sabemos bueno espero que os haya resultado útil y hasta la próxima gracias